El ministro de Medio Ambiente inició el programa de reforestación en los terrenos de la vieja barquita en medio de presiones de familias que aún han sido reubicadas. Liliana Beltré nos tiene los detalles en la siguiente historia. El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, dejó inaugurada la jornada de reforestación de la vieja barquita con la siembra de la ceiba, árbol emblemático de la cultura taína. Domínguez Brito indicó que se reforestará un kilómetro de toda esta área y que a partir del 1 de enero del 2017 desaparecerá la chatarra varada a orillas del río Osama. Más de un kilómetro de franja de este río se está reforestando. Recientemente se ha instruido a que a más tardar el 1 de enero del año próximo todas esas chatarras que ustedes están viendo ahí y muchas más que están durante todo el trayecto del río tienen que desaparecer. Mientras, familias apostadas con carteles en mano frente a la actividad reclaman ser reubicados, alegando ya que hace dos semanas fueron desalojados sorpresivamente. Hoy hay mujeres parías que las sacaron ayer con los niños en los brazos. Eso no es justo, señor presidente. Nosotros somos seres humanos que vivimos aquí en la barquita y los apartamentos están vacíos allí esperando a uno y le queda poder la vida difícil a uno para estar en su vivienda. Eso no es justo. Con 25 días de parías me sacaron todo lo mío, me lo rompieron, no le dio pena, mojándome, regó su amor y me hizo abusadores. Diga que si no salíamos iban a usar la fuerza bruta. Al marido mío hasta golpe le querían dar, le robaron todo lo de él, hasta cuarto le robaron. ¿Dónde lo ubicaron? Lo traten, me lo tiraron ahí en el furgón y yo quedo a dormir en la calle. Asimismo, propietarios de casas demolidas refugiados en el centro comunitario San José exigen al gobierno central que se les asignen sus viviendas. Yo estoy desalojada desde el mar de aquí. Tengo 15 días aquí, 15, 12 días tengo yo aquí hoy. Y las autoridades lo que dicen que nosotros somos invasores, que nos metimos aquí. Nuestro código lo tienen otras personas que no son nosotros en la barquita nueva. Mire, eso es mi código. Este es el papel de mi casa, mire. Hasta ahora mismo no nos han dicho nada las autoridades competentes. Tampoco nos han dado ningún tipo de información de donde nos van a reubicar. Sí, vinieron y recogieron unos grupitos de cédulas de las personas que estamos aquí, de los que quedamos aquí, que estamos legalmente. Más del 80% de los apartamentos en la nueva barquita están finalizados desde el mes de junio y desalojados están a la espera de que en la menor brevedad posible sean reubicados. Mientras que Medio Ambiente tiene planificada reforestar la zona durante todo el mes de octubre, mes de la reforestación. Ileana Beltré, NCDN.